Hola, yo soy la alumna Ana Verónica Ortiz Vargas del quinto semestre y hoy les voy a presentar los componentes de la PC de una computadora. Primero les voy a presentar lo que es la tarjeta madre, que es la que tenemos aquí. La tarjeta madre es también llamada placa central de una computadora. Este es el componente más importante de un computador, ya que en él se integran y coordinan los elementos que permiten un adecuado funcionamiento a la computadora. Una tarjeta madre es aquel dispositivo que opera como circuito principal de la computadora. En ella encontramos contenedores, contenedores que facilitan la conexión con otros microprocesadores. Ahora les voy a presentar lo que es la memoria RAM. Ajá, es esta. Esta memoria es un tipo de memoria de ordenador a la que se puede acceder a cualquier memoria. Entre mayor cantidad de memoria se tenga, es mejor el rendimiento del equipo y con mayor capacidad permite a la computadora funcione con mayor velocidad. Ahora les voy a presentar lo que son las tarjetas de expansión, como son la tarjeta de video, tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta de red. Estas son dispositivos con diversos circuitos que integrados con sus componentes o con sus ranuras de expansión sirven para ampliar la capacidad de un ordenador. Estas tarjetas de expansión son las que sirven para añadir memorias, controlar el video, controlar sonido o puertos para dispositivos de red, entre otras. Les voy a explicar la tarjeta de expansión de video. Esta tarjeta es aceleradora de gráficos. Es un tipo de tarjeta de expansión para el procesamiento de datos que provienen del CPU para transformarlas en la salida hacia un dispositivo como un monitor o un televisor. Ahora les voy a mostrar lo que es la tarjeta de sonido, que es esta, o de audio. También es llamada placa de audio. Este es un elemento de ordenador que permite a la placa, que permite la entrada y salida del audio. Por lo general trata de controlar que pueda insertarse una ranura, pero cabe decirse que cada vez son más frecuentes las placas madres que incluyen ya su propia tarjeta de sonido. Ahora les mostraré los que son para la tarjeta de expansión de red, que son estas que son como puertos para meterlas de las estas, ranuras estas. Estas tarjetas de red son un tipo de tarjeta de expansión que es insertada a un puerto como USB, que es la que tenemos por aquí, y permite conectar una computadora a una red como el internet. La función de esta tarjeta es la de enviar y controlar datos en la red. Ahora les voy a presentar lo que son las unidades ópticas, que son como la del disco, la del disquete que tenemos aquí escondida. Se trata de aquellos dispositivos que son capaces de leer, escribir y reescribir datos por medio de un rayo láser en la superficie plástica, está arriba. No se puede ver. Estas unidades pueden ser o estar dentro del gabinete, como se muestra aquí. Estas unidades se conectan a la computadora y permiten el uso de diversos tipos de discos, como un DVD o un CD, entre otros. Ahora les voy a mostrar lo que son los procesadores, que es este que tenemos aquí, este pequeño chip. Acá está otro. Estos procesadores son el cerebro del sistema, que son los encargados de toda la información. Este es un componente donde es usada la tecnología más reciente. Este es el componente más complejo y frecuente, más caro, pero él no puede hacer nada solo. Es como cualquier cerebro. Todo cerebro necesita un cuerpo. Como son la memoria, la memoria RAM, el disco duro, la placa de video, el mouse, una red, un teclado, un monitor, entre otras. Bueno compañeros, eso fue todo, toda mi explicación. Yo soy Ana Verónica Ortiz Vargas y si necesitan algo, no me llamen.